Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Braserillo. En este martes ya 14 de marzo de 2017, casi a mediados del mes de marzo, muy pronto ya va a comenzar la primavera, aunque estamos viendo y padeciendo sobre todo los cambios climáticos que se producen en esta estación. En un día que prácticamente todo Toledo, si queremos tener aquí un recuerdo, la familia de la niña que fallecía ayer en un trágico accidente por el temporal de viento que padecíamos en la capital. Una niña que estaba sentada en un banco y un árbol se quebró una de sus ramas, gorda rama por cierto, y le asestó un golpe en la cabeza y a pesar de que en la UBI intentaron hacer todo lo posible por salvarle la vida, no hubo manera. Nuestro más sentido pésame a todos los familiares y amigos de esta joven que, como decimos, con 12 años de edad, perdió por mala suerte la vida en la jornada de ayer. Bien, ha sido el incidente que ha dejado este cambio brusco de temperatura, de viento en la capital regional, pero el mundo sigue revuelto, no solo por lo que oímos de previsiones económicas de España, que ahora se nos dice que tenemos que seguir subiendo los impuestos, por ejemplo, o que en Cataluña, que está meridianamente cerca con respecto a otros países y a otras comunidades autónomas, pues Artus Mas ha sido condenado a dos años de inhabilitación de cargo público. La pregunta es por qué solo dos y por qué no más, como solicitaba el fiscal. Por cierto, mientras se va celebrando el juicio del caso Palau, un juicio en el que cada vez va quedando más claro, yo creo más constatado que efectivamente había una trama de corrupción en la que estaba implicada directamente el partido, al que representaba por aquel entonces Artus Mas. Atentos a dos conversaciones telefónicas que ha conseguido el Ministerio Fiscal que se puedan escuchar a lo largo de los próximos días entre uno de los acusados directamente y el propio Artur Mas y Jordi Puyol. Habrá que estar atento a eso y habrá que ver a qué más le condenan a este señor aparte del referéndum fallido del 9N y esos dos años de inhabilitación. En clave política hay que hablar, aunque no nos gusta hablar de los asuntos internos de los partidos políticos, pero la noticia es que Susana Díez se va a presentar a las primarias del Partido Socialista. Ya hay tres candidatos, Pachi López, Pedro Sánchez y ahora Susana Díez. ¿Qué va a pasar o qué es lo que opinan nuestros contertulios sobre esa situación que está viviendo el Partido Socialista? Lo hablaremos aquí. Y en clave regional se ha aprobado un nuevo trasvase del Tajo al Segura de 20 hectolitros cúbicos. Un trasvase que no parecemos entender o no parecen entender desde Castilla-La Mancha la mayoría de los responsables políticos y los sectores a los que perjudica directamente este trasvase porque no entendemos que haya de verdad necesidad, ya yo me incluyo, ahora mismo de agua en el Levante. Y si es así, pues tampoco es comprensible después de las lluvias que han caído en toda esa zona y cómo se encuentran los embalses actualmente. También vamos a hablar de un anuncio que hizo el presidente de Castilla-La Mancha porque el pasado miércoles, como ustedes saben, fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Aprovechó el presidente de Castilla-La Mancha para anunciar que nuestra comunidad autónoma tendrá una renta básica. Lo que no dijo es cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Pero bueno, es un anuncio del cual vamos a hablar con Antonio González Jerez, director de ABC en Castilla-La Mancha. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Con Pilar Barroso de Ciudadanos, bienvenida. Mucho tiempo ya, Pilar. Buenas noches, Chema. Claudia Alonso del Partido Popular, buenas noches. Buenas noches. Fernando Mora, Partido Socialista, bienvenido de nuevo al Braserillo. Muy buenas noches. Y con Diego Mejías de Ganemos. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, empezamos con Cataluña. Antonio, ¿por qué solo dos años? Es la pregunta del millón, ¿no? Hombre, yo no soy el juez. Se supone que es el órgano. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿no? Es el que le ha dado cuenta. Bueno, entiendo que eso es gente preparada y competente para la cuestión. Entonces, desde el punto de vista técnico, entiendo que han aplicado todos sus conocimientos. Otra cosa es que desde el punto de vista del ciudadano, y de nosotros mismos, que también lo somos, aunque cada uno tengamos una profesión, también lo podamos ver, a lo mejor, como una pena exigua. Bueno, yo creo que lo importante de este caso es que se ha dejado sin argumentos a todo este movimiento independentista que, bueno, que seguía, o que sigue, mejor dicho, RQR con sus planteamientos de separación. Y, además, también es importante que a los que continúan con este proceso ya saben a lo que va a tenerse. Es decir, por lo menos ya hay un tribunal que ha determinado, aunque la gente pueda pensar, algunos, que es poco, que hay penas, que no se van de rositas, que es importante. En estos momentos en los que siempre reclamamos decisiones judiciales urgentes, la justicia lleva a su ritmo y a veces nos exaspera un poco, pero ya, a partir de esta sentencia, saben que esto no puede salir gratis. Y yo creo que eso también es una cuestión muy importante. También es importante porque con otras decisiones judiciales se decía desde la parte independentista como que la cosa no quedaba clara, que no se definía de manera muy evidente si se había actuado correctamente o no. Yo creo que después de esta sentencia por lo menos sabemos que eso ya no tiene recorrido y que tendrá las sentencias que tengan. Y luego también hablaremos, al margen de esta sentencia, de ese proceso también interminable del apartado de la corrupción pura y dura. Que eso yo creo que, si lo otro es importante, esto no lo es menos. Yo creo que son tantos y tan evidentes las declaraciones. Además ya, algunos de ellos implicados que se acogen, humanitariamente lo entiendo, se acogen a una dispensa penal declarando claramente que allí hubo una trama totalmente organizada para sacar dinero ilegalmente. Entonces, bueno, pues eso también es otra de las cuestiones que están ahora mismo encima de la mesa. Y sobre todo, lo peor de todo es que tanto una cosa como la otra se trata de tapar con esa cuestión que se llama independentismo. Parece que lo que es corrupción pura y dura se quiere tapar con esa etiqueta y lo otro igual. Pero me parece a mí que ya no cuela. Pilar Barroso, Ciudadanos. Bueno, yo personalmente lo tengo muy claro. Artur Mas ha pretendido negar la mayor desde el inicio. Incluso ha llegado a decir que él no entendía como algo obligatorio, implícito en el auto que emite el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional llega a decir incluso que no es jurisdiccional y por lo tanto no está obligado a su cumplimiento. De sobre ahí, como jurista, entiendo que efectivamente conocía a ciencia cierta lo que estaba haciendo y lo hizo con todas las consecuencias. Pero creo que además ha quedado incluso mal, ha quedado mal con él, con él mismo, porque efectivamente sabía que estaba haciendo algo a conciencia, yo creo que por pura publicidad. Pero además queda mal encima con sus socios de gobierno, con la izquierda más radical, con la CUP, que le pedía que a todas luces dijera en ese juicio efectivamente conozco el auto y con toda la intención lo he incumplido y lo incumplo por convicción. La pena de dos años, efectivamente el fiscal solicita una pena de diez años por desobediencia grave cometido y además de la desobediencia por el delito de prevaricación administrativa y finalmente el juez lo que considera es que exclusivamente existe la desobediencia como tal y por lo tanto solamente va a cumplir dos años. Tenemos también que tener presente que estamos hablando del código anterior, antes del 2015, antes de la ley de 1 barra 2015, por lo tanto también las penas están sujetas a ese código anterior. Pide la inhabilitación de una persona que no podemos olvidar, que él mismo desde su propia institución emite órdenes, emite leyes, que imagino que también tendrá interés o alguna intención de que se cumplan. Imagino que no tendrá una pretensión de que cuando lleve dos años de gobierno cualquiera se le pueda revolver y finalmente hacer lo que de su capa a un sallo. Él tiene que entender que el Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional porque la ley orgánica del Poder Judicial así lo determina, pero además es el órgano que finalmente vela por el interés de todos y de que la Constitución, mejor o peor, se cumpla. Y por lo tanto este señor tiene que aprender a mantener el respeto debido a todos los españoles. Claudia. Es que estaba viendo, fíjate, las imágenes que tenéis puestas mientras estaban hablando los compañeros y Artur Mas inicia su cruzada independentista cuando se le va de las manos a su propio gobierno, cuando tiene una situación en Cataluña económicamente hablando terriblemente caótica, cuando efectivamente la cuestión independentista le servía muy bien para sus propios intereses y bueno, pues así ha acabado. Yo efectivamente creo que vamos a coincidir la gran mayoría. Lo que sí que está quedando acreditado es que en España todos estamos sometidos bajo el imperio de la ley. Y Máxime, uno de los mayores responsables, y ahí decían muy bien, es que vamos, es que efectivamente este señor conoce perfectamente a la legislación porque él es uno de los ejecutivos, ya no, pero él era la máxima cabeza del Ejecutivo. Yo a mí lo que temo es qué va a pasar ahora. Los dos años de inhabilitación pueden pasar muy rápido sin que se convoquen nuevas elecciones, es posible que pueda haberlas, pero yo creo que a la vista de los resultados ha sido lo que ha seguido en la sentencia, me da que, bueno, que pese a que sus socios de la CUP le están intentando apartar, a ver si ya definitivamente este señor se aparta de la vida pública política catalana, el miedo es que durante todo este tiempo lo que intente es hacerse mártir, y es lo que creo que va a intentar. Ya ha anunciado recursos, ha anunciado que se va a ir a Estrasburgo, recordar cómo apareció este señor en los juzgados. O sea, es que aparecía con miles y miles de alcaldes porque ellos han querido siempre utilizar esta cuestión no como una cuestión de, oye, usted se está tratando de la legislación, sino por otro tema distinto, que es lo que ellos piden, que es la posibilidad de una consulta, el que, bueno, pues su sentimiento independentista, todo ese tipo de cosas. Yo tengo muy claro que mientras estos señores en Cataluña están utilizando los sentimientos independentistas para tapar su mala gestión, la realidad es que la sanidad en Cataluña está como está, la realidad es que efectivamente lo hacías tu mención con el tema del caso Palau, se está viendo que Convergencia lo único que se dedicaba era no al España nos roba, sino a robar directamente a sus ciudadanos, a tratar de, bueno, acordaros del Carmel, cuando se hundió aquel Carmel, es que han pasado tantas cosas en Cataluña por culpa de una serie de malos gestores que ahora se han querido envolver en unas banderas independentistas que por lo menos yo me alegro que la ley sea para todos. Y ojo, que quedan ahora, sí, ya termino, que ya no solamente queda la sentencia para autor más, sino que queda muchísima más gente que juzgar y cuya sentencia, yo creo que son bastante interesantes. Fernando. Bueno, yo creo que en este sentido hay que decir muchas cosas y no hay que decir nada. Pero vamos a decir algo. Mira, el tema... No te rías. No, no, pues yo creo que casi todo está dicho y las noticias por sí mismas hablan solas y la rueda de prensa de Artur Mas y de Puigdemont ayer hablan solas también. Yo creo que salir con un cartelito diciendo cuando le tornaría a hacer... Dice muy poco de este personaje. El problema de Cataluña empieza por ser un problema donde la han sumido Artur Mas, donde la han sumido Jordi Pujol, donde ha sumido Convergencia Democrática de Cataluña. Yo creo que todo ha sido un desastre en los últimos años, un desastre de gestión. Una región realmente potente, no solamente en el ámbito de España, sino en el ámbito europeo, ha venido a menos. Y ha venido a menos no porque España les robe, como ha dicho el eslogan, porque Cataluña, en buena parte es lo que es también porque España ha aportado muchas cosas a Cataluña, ha aportado muchas políticas, le ha aportado mucha gente. Acordaos de las fuertes inmigraciones a los años 60, a los años 70, de andaluces, castellano-manchegos, fundamentalmente. Y en definitiva, hemos contribuido también a la riqueza de Cataluña. Y le ha aportado a consumidores, a sus industrias. Y evidentemente también eso. También eso. Es decir, ¿por qué se ha venido a menos? Pues yo creo que se ha venido a menos porque ha habido un partido que aquello lo ha querido monopolizar. Ha pensado que Cataluña era suya. Lo han dicho muchas veces. Cuando hablaban de Cataluña, hablaban de su Cataluña. Ellos no admitían otra cosa que no fuese Cataluña. Era Convergencia y era Jordi Puyol. Cuando se va a Jordi Puyol es Convergencia. Jordi Puyol, porque era el padre de lo que ellos consideraban el nacionalismo moderno en Cataluña, y también de Artur Mas. Y bueno, y ahí han ido alimentando este monstruo del independentismo yo creo que de forma absurda. Porque el monstruo se ha ido alimentando en la medida que Cataluña se iba debilitando como una potencia económica real dentro de España y dentro de Europa. Y sobre todo, yo creo que este tipo de políticas viene amparada fundamentalmente por la crisis económica, obviamente, que agudiza la situación. No saben cómo salir de la crisis económica y por eso dice España no roba y por eso la crisis es consecuencia de que España la roba según los independentistas. Pero jamás dicen que ellos han estado robando a Cataluña. Todos los casos de corrupción que han salido ellos pretenden taparlo diciendo que es un acoso por parte del Estado hacia quienes han estado gobernando Cataluña. Luego, por tanto, no hay corrupción sino lo que hay es acoso. Y en eso quiere transformar el invento. Entonces, yo creo que disfrazar la corrupción en Cataluña detrás de la bandera del independentismo ¿es acaso lo que quieren en definitiva llevar por vía y ya acabo por vía rápida a la independencia para que en definitiva el día que se proclame la independencia de Cataluña haya una amnistía hacia todos los corruptos que han llevado a Cataluña al desastre? Esa es la pregunta que yo me hago porque ahí está el padre de la Cataluña moderna implicado con toda la familia hasta el corbejón y yo creo sinceramente Cataluña no puede servir de pretexto a un partido tremendamente corrupto y a una familia tremendamente corrupta. Yo creo que Cataluña es mucho más mucho más que todo eso y yo creo y desde luego pues me duele muy mucho que muchos catalanes estén padeciendo este tipo de políticas y estén padeciendo lo que lo que Convergencia sobre todo Convergencia está impulsando porque ya los otros siempre se han declarado independentistas siempre se han declarado independentistas luego no han engañado a nadie estos sí incluso a Artor Más cuando decía que no lo era. Bueno yo primero me sumo a tus palabras en el inicio del programa me sumo a las condolencias a la familia por el triste fallecimiento de la tarde de ayer de la niña de Toledo y bueno yo creo que este tema del conflicto catalán independentista que bueno pues ha habido una sentencia el juez decide y es el que tiene potestad para dar la sentencia para decidir la condena que merece este señor pero yo sinceramente yo primero no creo que sea uno de los problemas que les preocupe a la mayoría de los españoles en primer lugar porque al final esto parece que siempre es un tema muy recurrente que trata de tapar quizá pues a lo mejor problemas que sí que son más serios para los ciudadanos como el empleo y sinceramente yo creo que que tampoco es bueno alimentar este conflicto y tampoco es bueno creo seguir por este camino de sentencias judiciales de juicios porque al final yo creo que tenemos que entendernos tenemos que los problemas políticos hay que resolverlos en una mesa sentándonos hablándonos hablando sabemos que Artur Mal no lo ha hecho bien y él lo sabe también y es un desafío pero tampoco creo que esto vaya a a mainar el problema ni que la gente que es independentista en Cataluña vaya a retroceder o sea lo que puede crear más confrontación si cabe que yo creo que no no deberíamos contribuir hacia a eso por otro lado políticamente los partidos políticos y los líderes políticos parece que tampoco ha levantado grandes no ha tenido grandes reacciones no ha sido algo que tanto unos como otros tanto en Cataluña como en Madrid se ha tomado con tranquilidad y parece que ha parecido algo justo para todos no lo sé esperemos que las aguas vuelvan a su cauce y que pues eso resolvamos los problemas hablando que yo creo que es el motivo la manera de resolver los problemas respecto a la corrupción pues bueno otra cosa igual no sé hablamos de Cataluña hablamos de España trabajamos de corrupción o sea hay tantas tramas corruptas hoy en España ha habido tanta trama corrupta que lo que tenemos que decir oye no todos somos iguales hay gente personas con nombres y apellidos que están imputados y que en algunos casos con sentencias y lo que tenemos que defender es la transparencia y una nueva política y políticos dignos y que no sean corruptos y que trabajen para los ciudadanos sino trabajen para comisiones o para empresas que les dan comisiones tenemos que acabar con eso porque yo creo que eso es algo que nos diferencia y nos lleva a la cola de Europa entonces personalmente que me gustaría diferenciar que no somos todos iguales y que tenemos que intentar que esto no siga pasando porque es un desastre si me permite de oiros a todos cuando hablamos sobre el tema de Cataluña y todo lo que va sucediendo con el tema de Cataluña con otros temas podemos ser mucho más vementes podemos tener muchas diferencias en el criterio pero yo sí que noto cierta pena de lo que está pasando yo creo que a todos nos genera cierta pena de la situación de tensión a la que se ha llevado por parte del gobierno de Cataluña a los ciudadanos de Cataluña y yo me imagino que todos los que son catalanes sean independentistas no sean independentistas se consideran de una manera o se consideran de otra la situación de tensión a la que se les ha llevado durante los últimos años en los cuales han llegado a tener elección tras elección en la cual se les llevaba a prometer que es que ya mismo mañana mismo íbamos a ser independientes o no íbamos a ser independientes ese tipo de situación social que se ha generado de manera voluntaria cuando este señor decía yo no tengo ni idea de lo que iba a pasar usted ha buscado de manera voluntaria esa confrontación y a lo mejor me resulta bueno altamente significativo que mientras que en Cataluña ellos están pasando yo creo que una situación de tensión permanente nada buena ni para sus intereses ni para la convivencia ni siquiera para los intereses económicos que ha habido muchísimas empresas que se han ido de Cataluña y sobre todo ante la incertidumbre de no saber al final qué es lo que iban a pasar pero es que en el resto de España sí que yo creo que nos da cierta pena decir pero cómo os podéis efectivamente porque yo siempre como decía Fernando siempre ha sido Cataluña esa comunidad autónoma puntera eran los más modernos de España eran los primeros en cuestiones culturales eran bueno pues cómo os podéis dejar engañar por este tipo de gente y la realidad es cómo os podéis haber dejado engañar durante tantísimos años por los mismos y con las mismas cosas y que os hayan metido en cierto tipo de agujeros económicos de agujeros de gestión y luego otra cuestión cómo podéis seguir pensando que si mañana porque yo no descarto yo creo que no las va a haber porque bueno por convergencia bueno primero porque el actual presidente de la Generalitat está buscando como un loco a alguien que le sustituya y este se presenta voluntario y tienen que esperar dos años si no si no hubiera sucedido esto yo no descarto que hubiera elecciones de aquí adentro de seis meses dentro de seis meses creéis que pueden volver a ganar este señor entonces yo pregunto a los catalanes de verdad ¿queréis seguir confiando en esta gente? Bueno yo creo que este es un tema que efectivamente genera tensión no solamente en Cataluña que posiblemente sea donde más porque nunca mejor dicho sino también en el resto de España decía antes Diego que efectivamente pues si se habla mucho pues se le hace el juego pero es que eso tampoco puede ser porque mientras no se demuestre lo contrario Cataluña es España y el resto de españoles que viven en Extremadura en Castilla-La Mancha o en Mallorca también tienen derecho a opinar al respecto y efectivamente internamente tiene que ser aquello no me lo imagino no estoy allí pero tiene que ser muy duro todos los días con este asunto es decir que la sanidad la educación y tal todo en aras del nacionalismo o independentismo y también es curioso que los dirigentes que están ahora en la picota en la picota me refiero judicial sean los dirigentes de un partido que se ha dilapidado completamente o sea fue el gobierno de Cataluña y ahora es un partido a merced de otros partidos que les indican cuál tiene que ser su camino lo cual es un poco un poco patético también lo que fue como ejercicio y no es que ¿qué es ahora? ¿qué es ahora mismo? la verdad que ¿ya no se llama ni convergencia? sí, por eso es para hacerlo pensar ya no se llama como antes sus resultados electorales son ínfimos en comparación con los anteriores en fin que me parece algo bastante patético en ese sentido y además viendo ante las imágenes lo que también me llama la atención y me desagrada esa estética de pasarela que tienen cuando hay algún conflicto hay un conflicto una sentencia aparecen todos como desfilando por una pasarela riéndose no sé qué animándose unos a otros no sé si eso es ¿qué consigue con eso? con eso llevan razón y una pregunta que hacía antes Fernando yo no tengo la menor duda si el nacionalismo o el independentismo triunfa no habría un indulto o una amnistía yo creo que desgraciadamente me temo que sí es que además eso ya lo ha dicho Artur Mas o sea Artur Mas ha dicho esta mañana que si uno ha cometido una gol sería pues nada no pasa nada no, no, no es que Artur Mas ha sido uno de los nuestros no, pero yo no te lo he oído Artur Mas esta mañana es decir bueno yo voy a recurrir pero claro si llegamos durante este tiempo llegamos a la independencia yo ya no me someteré a la jurisdicción española sino a la jurisdicción catalana o sea incluso amnistía total por supuesto o sea ellos piensan bueno ellos piensan no yo creo yo creo que ellos sí ah bueno no me imagino yo me imagino que si yo me imagino que si efectivamente hubiese independencia al día siguiente que no la va a haber al día siguiente habría una amnistía y a él lo que le importa no es que le perdone los dos años de inhabilitación no es lo que le importa aquí lo que importa evidentemente es que todos los casos de corrupción queden absolutamente tapados por un nuevo estado moderno que se proclama no sé qué ese es el gran problema social ahora continúas vamos a publicidad que me están avisando y enseguida te vuelvo a dar la palabra volvemos dentro de un instante no sé si no sé no sé no sé no sé Gracias.